¡Y qué pego con la banda de este lado, cabrones! ¡Y qué pego con la banda de este lado, cabrones! ¡Y qué pego con la banda de este lado, cabrones! ¡Y qué pego con la banda de este lado, cabrones! ¡Y qué pego con la banda de este lado, cabrones! ¡Y qué pego con la banda de este lado, cabrones! ¡Y qué pego con la banda de este lado! ¡Y qué pego con la banda de este lado! ¡Y qué pego con la banda de este lado, cabrones! ¡Y qué pego con la banda de este lado, cabrones! ¡Y qué pego con la banda de este lado, cabrones! ¡Y qué pego con la banda de este lado! ¡Y qué pego con la banda de este lado, cabrones! ¡Y qué pego con la banda de este lado, cabrones! ¡Y qué pego con la banda de este lado! ¡Y qué pego con la banda de este lado, cabrones! ¡Adiós, cabrones! ¡Y qué pego con la banda de este lado, cabrudo!